¿Quién firma? ¿Quién firma? Sampo verde Yuyu Ya, firma todo, ya dale Uno, dos, tres ¡Apírate, Juyu! ¡Qué horror! ¡Apírate, Javier! ¡Apírate, Javier! ¡Apírate, Javier! ¡No te quedan soporte ya! ¡Tengan muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños, Javier! ¡Feliz cumpleaños, Javier! ¡Feliz cumpleaños, Javier! ¡Apírate, Javier! ¡La vela! ¡No, no quiero morder, Javier! ¡No, muerde, pero así, poquito! ¡Apírate, Javier! ¡Fotograbo, foto o grabo! ¡No, no, muerda! ¡Caballero, Javier! ¡No, no, muerda! ¡Nosotra, Javier! ¡Enzuelta un poquito, Javier! ¡Mira, Javier! ¡Muerde! ¡No te vamos a chupar! ¡No! ¡A la torta! ¡No! ¡Espera, espera, para el forno! ¡Para el forno! ¡No te vamos a fumar! ¡Ya, Javier! ¡Y Javier se sigue tragando la torta! ¡Para el forno! ¡Voy a comer torta con baba! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y si quieres que te vamos! ¡Tómale forno! ¡Tómale forno! ¡Ya, Javier! ¡Deja de tragar la torta! ¡Toshi! ¡Y hola! ¡Tómete tu nombre! ¡Mira, te quiero una puntita! ¡¿Qué es tu cerebro?! ¡No! ¿Puedes ir para ti a mi cabro? ¡Que esta parte sea la de Tochi! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes la cara para... ...teche! ¡Ah, Chuchetti! ¡Chuchetti se fue ya! ¿Dejo de grabar ya? ¡O sigo grabando! ¡Si vienes partido en mitad! ¡Y cuatro pedazos cada uno! ¡Claro!